Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana, buenas noches Juanca. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches Patricia. Muy buenas noches Juan Carlos. Buenas noches Joana. Hola, buenas noches para todos. No podrán quejarse de la tarde de hoy, espectacular. Solcito por lo menos. No hay frío, no hay nada. No, frío hay, solcito también. Frío no, no hay. Hay un solcito pero con frío. Bueno, comenzamos con las noticias. Juanca, tenemos nuevo jefe de policía. Sí, la noticia se conoció en la siesta de hoy. Vienen hablando desde hace bastante tiempo. Desde antes que asumieran apenas se conoció que iba a ser Gustavo Sánchez secretario de seguridad y Lirola, el jefe de policía. Ya se decía, no hay buena relación entre ellos. Han convivido todo este tiempo, pero hace unos días salió una orden dentro de la policía que cualquier cuestión que pasara ahí lo tenían que consultar con el jefe de policía. Incluso ante pedidos del secretario de seguridad, tenían que preguntarle primero al jefe de policía. Esto terminó de romper una relación que ya venía mal y hoy dentro de esto el gobernador Marcelo Riego decidió que asuma a Marcelo Álvarez, que ya había estado en ese cargo, había estado como su jefe, que asuma como jefe de policía. No sé Patricia si hay alguna reacción dentro de las fuerzas policiales de adhesión a uno u otro o es algo profesional. Es algo profesional. Aparte, Álvarez ya había sido subjefe de policía y tenía muy buena relación. Él se fue de la policía acompañando a Luis Martínez porque le salió el retiro y era una persona de carrera que estuvo durante muchos años en diferentes áreas. Ha pasado por todos los estamentos de la policía, desde la comisaría quinta, la de brigada Canes, la montada, organizando el Jerez y demás. Así que es un hombre de carrera que tiene buena imagen, una persona bastante tratable. Muy bien. Joana, ¿qué está pasando en el deporte? Bueno, pasó la Copa América y de algún modo el fútbol vuelve a la normalidad. Tal es así que mañana vuelve a jugarse lo que son los repechajes de la Copa Sudamericana. Lo va a hacer Boca contra Independiente del Valle de Ecuador. Lo que sí tuvieron un inconveniente y fue que los cuatro refuerzos que llegaron a Boca al ser anotados tarde en la lista de Buena Fe no podrán ser parte del equipo. Y encima hoy también se conoció que Edison Cavani tenía mucha molestia muscular así que decidieron que no viajará. Así que bueno, veremos qué pasa. Mañana hay que recordar que este repechaje se dio porque Boca quedó clasificado segundo en su grupo e Independiente del Valle quedó clasificado tercero del grupo de libertadores. Así que bueno, veremos qué pasa mañana. Pero Boca, como dice ahí el título de Nuevo Mundo, es un papelón. Digamos, vos tenés un fútbol súper profesional en donde hay gente para cada cosa y que se equivoquen en el horario y lo inscriban una hora tarde a jugadores que ha pagado mucho. Boca que se juega mucho por estar en la Sudamericana, es alguien que tendría que irse de su cargo seguro. Porque ellos dicen, no, no sabíamos la diferencia de horario. Pero entre otros Garimedes le ha quedado afuera. Yo creo que cuando un país entra en crisis, entra en todos sus estamentos. Cuando hablamos de dirigentes, no es solo los funcionarios. Se observa en muchos otros ámbitos también una falta de profesionalismo muy grande. Pero no te podés equivocar en eso. Y sobre todo teniendo en cuenta que estos refuerzos han llegado también sobre todo porque hay cuatro jugadores que se van a los Juegos Olímpicos. Entonces en parte eran reemplazos también de esos jugadores. Así que bueno. Está bien. Presentamos a nuestros invitados, Juanca. Está con nosotros Pablo Larrea, es oftalmólogo. También está Pablo Padín, es economista. Y Alfredo Derito, él ha sido presidente de la Liga de Fútbol y aparte durante mucho tiempo también fue importante dirigente a nivel nacional, a nivel AFRA. Bueno, los temas a tratar son muy variados. Pero podemos comenzar con algunos. ¿Cuál te parece? Si te parece, empecemos a ver porque, hablemos un poquito de economía. Dentro de eso hay una decisión del gobierno nacional de intervenir en el mercado cambiario, en donde lo ha hecho con éxito porque ha bajado el dólar, pero que no tiene éxito en cuanto al valor de los bonos y del riesgo país, porque han bajado los bonos y han subido el riesgo país. Es decir, no le están creyendo mucho los mercados a estas medidas del gobierno. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que podemos decirle que tiene dos etapas este gobierno. Más allá de lo estrictamente económico. Una primera etapa donde, en general, tanto los mercados como los actores económicos de la economía real tuvieron una adhesión a las medidas que iba tomando, o una credibilidad, una amplia credibilidad del gobierno. Más allá de que muchas eran discutidas, desde algunos sectores de los economistas, pero hemos entrado hoy en una incertidumbre. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un plan económico? Cuando los actores empiezan no solamente a no creer algunos actores, sino a tener incertidumbres si las medidas que se están aplicando van a ser certeras y van a generar algún escenario mejor a futuro. Y creo que eso es lo que está detectando no solamente la economía financiera, los sectores financieros, a quien les habla permanentemente el presidente y el ministro, y sobre todo en las últimas dos semanas, donde ha sido viernes a la tarde-noche, generando nuevas medidas para generar, de alguna manera, una confianza en los mercados, sino que eso se está también trasladando a otros sectores porque la economía no arranca. La economía se mantiene en una situación de parálisis muy importante y algunas de estas expectativas, como el tema del riesgo país, genera mayor incertidumbre también para las inversiones a largo plazo o mediano plazo. Pablo, no sé si yo estoy equivocado, pero creo que durante toda la campaña se dijo que se iba a eliminar el Banco Central y el Banco Central está interviniendo como en sus mejores tiempos, poniendo los pocos dólares que consigue para mantener el valor del dólar, que era lo otro que se iba a hacer, ir hacia un valor estable del dólar. Digo, ¿qué tiene un origen, yo creo, que todo esto? Primero, la ambigüedad que tienen las medidas. Medidas, como vos bien dices, Juan Carlos, que teóricamente eran de liberación de todos los mercados y lo que se ha hecho es cada vez profundizar las regulaciones de los mercados, fundamentalmente del mercado financiero, lo cual está generando situaciones muy complejas. El tema puntual, digo, no se quiso de alguna manera hacer algunos tipos de acuerdo con algunos actores, tanto económicos, políticos, sindicales, al momento de una gran devaluación, íbamos al origen de todo esto, y se trasladó automáticamente a precio. En el transcurso de cuatro meses nosotros teníamos absolutamente desplazado o hundido la gran devaluación del 118%, que es ahí donde empiezan a generarse los problemas. En abril ya empezamos a tener problemas cuando se acercaba la liquidación de la cosecha y ya los actores que tenían que ir a liquidar esa cosecha empezaban a ver que no les convenía el precio al cual se iba a liquidar. ¿Por qué? Porque la muy, muy importante... La brecha grande que hay. Claro, todavía no había brecha en ese momento, ¿no? En ese momento todavía estábamos ahí, pero la inflación había absorbido totalmente la devaluación y la oportunidad de ser más competitivos los productos exportables. Entonces, bueno, en el transcurso hoy, ya hoy, es el 118%, quedó absolutamente por abajo, inclusive de la inflación que se ha ido acumulando. Los actores, ¿qué pasa? Empiezan a presionar, a generar de que el primer semestre no se liquidó cosecha gruesa, no ha habido liquidación. O sea, una liquidación casi similar a la que el año pasado cuando tuvimos una cosecha muy menguada por la sequía. Entonces, tenemos un escenario complejo donde el Banco Central no le ingresan dólares y está fabricando de alguna manera este mecanismo donde los pocos dólares que tiene los envía al sistema financiero con la posibilidad de poder bajar de alguna manera el dólar en los dólares financieros, sobre todo contado con liqui. Pero, por el otro lado, los actores dicen, bueno, ¿y con qué dólares va a pagar la amortización de la deuda? ¿Con qué dólares va a pagar los intereses de la deuda? Para eso no hay. Han creado, inclusive ha salido el domingo, a decir que había una cuenta especial donde iban a depositarse los dólares para pagar los intereses, pero ¿y la amortización? Tampoco hay respuesta. A todo esto se había prometido que se iba, por ejemplo, el impuesto del riesgo país y va a ir menguando hasta llegar al fin de año eliminado. Pero yo creo que hoy ya no pueden hacer nada porque si no, no les va a cerrar tampoco las cuentas. Porque esto es un círculo vicioso de la pobreza, si queremos, ¿no? Pero es un círculo vicioso en el cual todos los números, tanto de la recaudación que se va achicando, porque por el otro lado la inactividad económica, la caída de la actividad económica, hace que la recaudación sea menos. Por el otro lado, no se liquida lo suficiente para el Banco Central, entonces no entran dólares. Yo creo que... Aparte se ha pagado esta semana 630 millones de dólares al Fondo Monetario, con lo cual se siguen pagando cosas. Es decir, hay una herencia también recibida importante que tiene un peso determinante también en estas medidas. Yo creo que la herencia, si uno reuniese acá economistas de diferentes líneas de pensamiento, todos van a coincidir que había medidas que había que tomar fundamentalmente en el gasto público. Pero creo que el diagnóstico con el cual arrancó Miley y algunas de las herramientas que ha utilizado, no han sido las acertadas, porque a seis meses de un gobierno, estamos en situaciones similares a las que estábamos, no tan graves, pero similares en algunos aspectos de los mercados, y con, no terminando un gobierno, sino comenzando un gobierno. ¿Se subestima el mercado? ¿Lo subestimó Macri, lo subestimó Alberto Fernández, lo subestima Miley, en creer que la inflación es cosa de cinco días, o que los bancos van a aceptar cambiar los tipos de deuda y cambiar el tipo de negocio inclusive? Quien opera en el mercado, sean pequeños, medianos, grandes, sean extranjeros, sean capitales nacionales, van al mercado a ganar, a generar la maximización de la utilidad. No le podemos pretender que tenga ideología. Por eso digo si se subestima desde el lado del gobierno. Y creo que, a mí lo que me extraña es que un gobierno que le ha hablado a los mercados desde el primer momento, no es como otros gobiernos que sí subestimaban la capacidad de ese mercado. Un mercado que, vuelvo a insistir, está muy atento a la situación de una Argentina que viene con situaciones macro profundas de hace varios años y que se han profundizado en los últimos años y que, en definitiva, ¿cuál es el problema? Porque hablamos del riesgo país que ahora aumentó, está casi en los 1.600, tocó los 1.600, bajó un poquito a 1.550, una cosa así, que estamos en este momento. ¿Pero qué es el riesgo país, en definitiva? ¿Por qué tenemos uno de los riesgos país más altos del mundo? Porque somos un país que no es confiable para prestarle. Lamentablemente, cuando recién hablaba Juan Carlos respecto a algunas, digo, que empezamos a ser no serios o no profesionales en diferentes sectores, la Argentina viene sistemáticamente no cumpliendo con sus acreencias, con sus compromisos. Y esto hace que haya que mirar perfectamente esos mercados. Yo digo puntualmente. Nosotros estamos hablando de que el RIGI va a potenciar, de alguna manera, las inversiones directas en nuestro país. ¿Con qué expectativas, con qué costo financiero van a poder anclar, van a poder apalancar esas inversiones, si cuando se den vuelta a buscar los capitales, ya de entrada tenés 1.600 puntos por encima de la tasa de referencia en el mundo? Entonces digo, esta búsqueda de nuevas inversiones también está preocupando, de alguna manera, a estos actores, porque lo financiero no está separado de la economía real. Hoy, podríamos decir, vemos un cuadro en lo cual están atadas íntimamente por esta recesión. Pero el futuro es más complejo justamente porque los... Sí. No, no. Tratando de ver... No es buscar culpables. Pero, por ejemplo, hoy se conoció que la Obra Social Provincia tenía un pasivo de 9.000 millones de pesos que estaba camuflado porque no se habían elevado algunos expedientes y entonces no figuraba deudas que tenían con médicos, que tenían con farmacias, no sé con qué. Entonces, digamos que la herencia ha sido también tal vez mucho peor de lo que se esperaba, pero que la terapéutica que se está utilizando tampoco le da confianza a la gente. Vuelvo a insistir. Hoy, si reunimos en una mesa a economistas de diferentes escuelas, desde escuelas muy ortodoxas hasta heterodoxas, todos sostienen de que el diagnóstico con el cual se arrancó no era acertado. Nadie lo llevó de la mano a que fuera presidente. Digo, cuando uno asume un compromiso, tiene que tener un diagnóstico y tiene que tener un plan económico. Y tiene que tener los ejecutores también. Totalmente, porque el plan económico tiene que ver también con quienes van a ejecutarlo. El plan económico no es una cuestión etérea, sino quiénes son los capaces, la gente capaz, los profesionales capaces para llevarlo adelante. Juanca, esto de la obra social provincia, que fue una noticia de esta tarde. Sí, se conocía esta tarde porque lo que ha dicho el interventor de la obra social provincia, que por problemas de carga, que hay que saber por qué son esos problemas de carga, habían expedientes impagos desde el año 2022 en adelante. Acá tenés dos problemas. Primero, qué tipo de pagos han quedado impagos. Yo creo que si es a los médicos, hubiese saltado mucho más rápido. Pero puede ser alguna auditoría, puede ser que son montos grandes, porque vos estás hablando de 9 mil millones de pesos. Acá hay auditorías que se les ha pagado más de lo que tenían que controlar. Entonces eran auditorías totalmente caras, pero aparte muy poco eficaces. Además, se tenían que mandar a Buenos Aires porque ni siquiera venían acá. Y había tres auditorías contratadas por la obra social provincia. Entonces, por eso nos cierra esto. La obra social provincia ha dado superávit hasta hace 10 años, 8 años. Se dejó incluso con un monto importante que tenían para cobrarse a la nación y estaba dando superávit. Y ahora tendrá 10 mil millones de pesos abajo. Bueno, hay que ver por qué. Y eso es lo que faltaría es la segunda parte. ¿Cuándo se va a empezar a dar a conocer dónde está ese rojo? Porque no alcanza con decir hay un rojo de 10 mil millones. Tienen que decir el rojo de 10 mil millones es por esto, por esto, por esto. Son estas empresas. Son estos los responsables. Si no queda como una mala administración actual. Es que si esto no lo aclara el actual interventor, el doctor Fasoli, va a quedar él como responsable. Tiene que decir por qué pasó esto. ¿Dónde está? Y con un escenario complejo porque la base imponible de recaudación de las obras sociales, puntualmente la obra social por provincia, esa base imponible, que son los sueldos estatales, va por la escalera. Y la inflación en medicamentos, en cualquier tipo de las prestaciones, ha ido por un ascensor. Pero en el caso de la obra social provincia, debe ser de las pocas obras sociales que han tenido aumentos de aportes durante todo el tiempo. Mucho más que el sector privado. Porque como va de acuerdo a un porcentaje de los sueldos estatales, no se ha desfinanciado. Una obra prepaga, por ejemplo, estuvo todo el 2023 parado. En este caso no. Por lo cual no tendría que haber un déficit tan grande. 150.000 y 5.000 afiliados, de los cuales al menos 100.000 han cobrado un poquito más que la inflación. Sí, durante el año 2023. O sea, digo, hasta ahora, justamente, además de encontrar esta perlita, se encuentran con un escenario futuro en el cual los números no van a ser tan amigables. Patricia, ¿qué tenemos? Vamos a indicar que, bueno, hace minutos el Bomberos acaba de terminar de trabajar en Rawson, el Medano de Oro, donde se incendió una fábrica de pallet. Se ha consumido en forma completa y también una casa que estaba alindante a pesar del trabajo de los bomberos. Presumen, y es lo que están investigando, es que algunos de los obreros que estaban trabajando en esta fábrica dejaron un tacho con brazas encendido y esto habría provocado el incendio que consumió la maderera en forma completa. Bobinas de hilo, me decían que había muchas bobinas de hilo, por eso ha sido tan rápido el incendio. Pallet con otros elementos que estaban guardados en bolsas para el destino, no sé, pero realmente fueron las pérdidas totales. Y una casa que estaba semi... O sea, una casa que no era habitada continuamente también se consumió por el fuego. Johanna, ¿qué tenemos? Una noticia que se hizo bastante viral tiene que ver con la Federación Francesa de Fútbol y los cánticos racistas de la selección argentina. La Federación ha dicho que va a denunciar ante la FIFA por estos cánticos que han tenido los jugadores de la selección. Tomando en cuenta, ni agrandar ni achicar la situación, es que los jugadores de vuelta en el micro cuando salieron del estadio venían cantando una canción, la canción dice escuchen, corran la bola, juegan de Francia, pero son todos de Angola. Una canción en realidad es un cántico de hinchada que viene hace muchísimo, digamos, que lo cantan varios argentinos. Pero bueno, esto ha sonado bastante mal para la Federación Francesa que ha dicho que va a tomar acciones legales. El más perjudicado de todos fue Enzo Fernández que fue quien transmitió este vivo a través de una red social del Instagram y muchos de sus compañeros del Chelsea le pegaron bastante duro poniendo bastantes comentarios. Hoy Enzo Fernández salió en sus redes sociales a pedir disculpas y dijo que obviamente no tenía intenciones de dañar a nadie. Para el resto de los mortales son grandísimos jugadores, millonarios, pero son chicos de 20 años que hacen tonteras como esta. Tomando en cuenta también que el argentino tiene esto de ser como muy hincha. Y además que los franceses están dolidos, están calientes, digámoslo. Por un lado eso y por otro lado tiene serios problemas con la cuestión de racismo a tal punto que un jugador de Francia que venía en la delegación de rugby se tuvo que ir antes porque había hecho un comentario de que le iba a pegar piñas en la cabeza a un árabe. Es decir, para ellos es un problema grave. Mira, me manda un WhatsApp un amigo de España y me dice mira, dentro de pocos años en España el 40% de la gente que circula no va a ser nacida en España. Y con este chico, Yamal dice, ¿quién los baja ahora a todos estos? Porque el origen de Yamal si bien él nació en España pero el padre era marroquí y Marruecos es el puerto a través del cual parten las pateras que a lo mejor no son de Marruecos porque Marruecos es un país bastante desarrollado pero vienen de toda África. Entonces, este es un tema con el cual toda Europa va a tener que hacer las cuentas y creo que en alguna forma esto se debe a las desigualdades económicas tremendas que está sufriendo la humanidad. Y tenés aparte cierta hipocresía en donde vos decís son bienvenidos para hacer todas las tareas que no queremos pero queremos seleccionar quiénes vienen y no podés seleccionar. Entonces, hay cierta hipocresía también cuando vos empezás a aceptar. Es que nosotros creíamos que venían gente a trabajar con manos y resulta que vinieron seres humanos y este es el problema. Pero ellos lo que quieren es gente que labure por mucho menos plata que lo que le tienen que pagar. Entonces, hay cierta hipocresía en todo esto. Alfredo Derito, un gusto tenerte acá. Igualmente, un gusto saludar a la audiencia. ¿En serio? Que viento. Que viento. Que viento. Que viento. Que viento atentamente conceptos que evidentemente tienen que ver un poco con el deporte, fundamentalmente con el fútbol y bien lo decías recién. Estos chicos, en el afán de manifestar el festejo desmedido en alguna cosa, tocan un tema que es muy, muy, pero muy sensible. El tema racismo, el tema religioso, el tema, sobre todo, con la... Lo vemos permanentemente. Hay jugadores brillantes que han tenido posiciones, en el caso de Vinicius, posiciones realmente en contra de los ataques racistas que ha sufrido aún jugando dentro del campo, ¿cierto? Y para el primer club del mundo como es Real Madrid, ¿cierto? Real Madrid. Entonces, los chicos no se han dado cuenta. Evidentemente han, como es el caso de Enzo Fernández, han manifestado términos que afectan. Y los franceses que están un poco resentidos con nosotros. Claro que están con la buena... Ahora, para colmo, para colmo, dentro del deporte, pasa este otro caso y en Argentina de los rugby franceses. Esta situación lamentable que vuelve a encender es más todavía porque esos rugby que van a tener que ser juzgados acá van a tener penas que indudablemente no les va a gustar. Y más al rugby francés. El rugby en Francia es muy importante tanto como el fútbol. Con todos los problemas que tiene internos Francia, que los tiene. Sí. Habiendo perdido el Mundial cuando hasta el presidente fue para festejar el Mundial que seguro ganaban. Y se han quedado sin la figura del PSG. ahora se les va a Mbappé, se les va a jugar a España, pasa a ser una liga de segundo o tercer nivel. Sí, claro. Pero aparte diciendo hoy en Mbappé la presentación cumplí mi sueño. Claro. Esto todo se está dando. Sí, se les está dando en contra. Evidentemente no están muy contentos los franceses con el tema deportivo más allá de que tienen deportistas en muchas disciplinas de primer nivel. ¿Cierto? Ahora, lo notable es y solamente terminamos con este tema por lo menos de mi parte la presencia de descendientes africanos en Francia en el deporte. El fútbol está sobre todo en Francia un poco más también en Inglaterra pero fundamentalmente en Francia la presencia de deportistas que tienen su ascendencia africana que los padres o los abuelos han sido de colonias obviamente de francesas en África es impresionante o sea un equipo que tiene de 11 jugadores que están en la cancha contarlos y vas a ver que hay 8 o 9 que son en Inglaterra en Canadá lo hemos visto pero hay que hay que tener ahí alguna precaución porque esto pasa en Europa ¿Cierto? hay solamente hay un país en su selección que no tiene jugadores de color y africano uno por ahí Italia y curiosamente Italia está atravesando el peor momento a nivel de selecciones nacionales y de sus competencias no ha participado en los últimos dos mundiales ni en Rusia ni en Qatar no participó una selección un país que tiene cuatro campeonatos del mundo y lo curioso es que si ustedes ven la selección italiana e inclusive los clubes de primer nivel italiano no tienen jugadores africanos en general no tienen jugadores de color hay que buscar y bucear un poquito por qué se da esta situación ahora por qué se le da no tiene jugadores de fútbol Italia tiene que venir a buscar jugadores en Argentina que se nacionalicen italianos para participar como pasó el caso de este chico este Retegui Retegui exacto ojo Italia debería ser el campeón de la Eurocopa si había sido claro pero va y no clasifica el mundial de Qatar después de la Eurocopa lo eliminó Suecia entonces evidentemente está atravesando un momento difícil ahora esto del racismo en el fútbol es de tener en cuenta pero esto esto es parte de la globalización digámoslo claramente la globalización no es solo de mercadería no es también de seres humanos es también de tecnología es decir esto tampoco lo producimos nosotros aunque le den todo lo que quieran a la Patagonia para que arme el teléfono pero la tecnología viene de fuera vos ves aparte en las redes sociales en España la mayoría sobre todo Twitter y Facebook la mayoría de los videos que salen mostrando escenas de violencia violación golpe de marroquíes y africanos y con un grado de xenofobia total es decir están creando un clima también a través de las redes entonces después cuando se traslada esto a la sociedad también está cargando una muy fuerte lo que pasa es que esto se está planteando desde la política ayer lo decía acá Aguiar que como se están ganando elecciones en base al antagonismo una grieta es muy fácil crecer así entonces lo vemos en Italia lo vemos en Francia en estas elecciones lo vemos toda la política del box en España lo vimos en Inglaterra Estados Unidos que quieren hacer el muro entonces de pronto el primer ministro el alcalde de Londres es un nuevo nombre de religión hindú hindú claro y así eso pero es parte de un proceso de globalización y ahí viene otro tema que empezó y que no se lo tiene o no se lo ataca tanto pero yo creo que es por un problema económico la presencia en Europa y la irrupción de los capitales árabes es muy muy fuerte pero claro lo que pasa es que los árabes ingresan a Europa con mucha plata no son no son los pobrecitos africanos que vienen como inmigrantes a tener una vida mejor la presencia árabe en Europa es es fantástica es realmente muy muy fuerte y habría que ver también históricamente por qué esos países tienen extremas pobrezas claro cuál ha sido la historia del colonialismo por supuesto de siglos y siglos que generó estos bolsones profundos de pobreza y marginalidad que hoy son las repercusiones que tiene la sociedad pero el problema con el mundo árabe es un problema con una raíz religiosa muy fuerte porque el mundo árabe mayoritariamente es musulmán es de otro tipo de religión y ahí vienen las colisiones ya en temas religiosos que es tanto o más grave bueno estábamos hablando con el doctor Pablo Larrea precisamente de si es algo inexorable la maculopatía y la catarata no sé si está aparte de lo que hablaba Mirta Legrán sobre su problema respecto a este tema si está lo escuchamos no se ve muy bien el monidonario o soy yo que no tengo buena vista si compartimos el mismo doctor muy buena vista el mismo médico el doctor Nano que la tiene a usted y a mí una eminencia una eminencia si pero ahora me tengo maculopatía las maculas cuando tenés cierta edad ya no te pero algo tenías que tener claro puede ser o sea eso se trata terrible me tratan los doctores Saldívar para la que te ponen una inyección en cada ojo te va poniendo yo tengo en este ojo cinco inyecciones en este seis yo ahora me opero con Saldívar porque yo no veo nada es más no lo reconozco no sé qué es con razón tanta alegría con todo por la voz a lo lejos pero son muy jóvenes que tenés mácula no no tengo todo tengo miopía astigmatismo no y entonces estoy yendo a Saldívar y él me va a operar porque me dijo me vas a amar me dijo porque a mí me pasa en el teatro que yo no puedo yo tengo una alergia en los ojos y no me puedo ponerle de contacto y actuando veo borroso yo y no está bueno es incómodo para mí me parece que sí que me va a hacer eso yo no sé si esto es una un chivo de los Saldívar que puede ser puede ser un chivo de los Saldívar pero lo que sí para porque hacen tratamientos que son similares a otras provincias pero ellos han logrado que haya un turismo medicinal en Mendoza que no es malo lo que lo han logrado para Mendoza con esto no se cuenta las que han fallado bueno Pablo hablemos un poquito de estos dos temas que vienen con los años y que es inexorable que algún momento tengamos que enfrentarlo a ver con respecto a la catarata es el envejecimiento del cristalino que es la lente que tenemos dentro del ojo que actúa de lupa todos en algún momento de la vida el cristalino se va a poner opaco inexorablemente y lo único que lo hace es quirúrgicamente hay que recambiar esa lente pero solamente se cambia cuando hay catarata o sea no no se opera cualquier cristalino sano hay que esperar que uno tenga catarata y se opera bien y con eso se corrige la miopía o el astigmatismo con las lentes hoy en día se corrige casi todo con las lentes nuevas pero hay que llegar cuando llegue determinado momento no no adelantarse a los tiempos a ver hay distintas escuelas pero normales que si uno tiene una buena visión no se tiene que operar bien ahora si ya su vida es afectada para poder manejarnos acá en el conductor o andar mi tío un viejo oftalmólogo decía lo peor de las cataratas son los choques y las caídas o sea empezamos a escapar de los escalones escapamos de noche o no manejamos con seguridad y hay que operarse ahora cuando se operan se corrigen también otros problemas del ojo hoy en día las lentes que vienen se puede corregir la miopía la hipermetropía o los astigmatismos y también hoy vienen lentes multifocales que uno puede ver de lejos o de distancia y de cerca sí hoy las lentes gracias a Dios han cambiado tanto que permiten una opción muy grande de los pacientes yo soy operado de hipermetropía hace 20 años 20 años en el año 2004 y tuve un tiempo que no era todo borroso y me operé de la hipermetropía tenía miedo en Buenos Aires un médico amigo que tengo todavía un médico de boca era el médico de boca el doctor Marota y después no tuvo más problema con la bueno está bien vamos seguimos con la entrevista con el doctor Pablo García después vamos a hablar de fútbol delito con respecto a la maculopatía a ver la maculopatía para que lo entiendan es el daño del centro del ojo de la retina eso se llama mácula había algunas imágenes no sé si pueden ir pasando si pueden pasar hay una imagen que mandé de un esquema para que entienda la gente es el lugar donde mejor vemos la mayor cantidad de fotos receptores de conos que nos permite ahí en el centro ver perfectamente bien ahí leemos ahí hacemos todo lo mejor cuando empezamos a envejecer un porcentaje de pacientes no todos empieza a alterarse la estructura de la retina y se empieza yo lo voy a explicar como me enseñó mi doctor Marana me decía mira armamos la bolsa de basura pero no la sacamos que la lleve el basurero entonces se empiezan a formar lo que se llama drusen que es una palabra alemana que son bolsitas como de algodón en la mácula alrededor esas mismas bolsas de toxicidad alteran la retina y tenemos dos maculopatías una seca que es cuando nada deja de irrigar bien la retina y se empieza a atrofiar y la otra húmeda que es el 20% pero que daña más que donde crece una membrana debajo de la retina y hoy hay unas drogas nuevas hace un tiempo largo que son esas inyecciones que hablaba Mita Legrán que frenan el crecimiento anormal de vaso debajo de la retina hoy tenemos esta imagen que es un equipo muy bueno se llama OCT que permite si me vuelvo a la imagen anterior ver la estructura de la retina hoy podemos ver todas las capas de la retina como un corte histológico entonces hoy podemos saber que nos está pasando en el ojo ahora como veo yo si tengo una mácula bien si sigue la otra imagen les puse una red que es una hoja cuadriculada hoy esa es un test muy sencillo de hacerlo en casa y uno si ve todos los cuadritos iguales o si ve el punto central bien está perfectamente en la mácula si pasa en otra que he mostrado tiene una deformación o se ve mal uno puede hacer un test muy casero en la casa en el cual se altera la zona macular bien nosotros a todos los pacientes mayores de 60 años les pedimos que hagan este test y si en algún momento le ocurre rápidamente tiene que ver el oftalmólogo lo que decimos es que una vez al año después de 60 años hay que hacer un fondo de ojo un control macular el otro tema es el nervio óptico también con el envejecimiento empieza a tener problemas no el nervio óptico se puede dañar o porque hay presión ocular dentro del ojo o porque hay un daño de irrigación pero normalmente no se envejece lo que se envejece es la mácula entonces hoy hay que cuidarlo ya se sabe es la mayor causa de ceguera en el adulto mayor no es ceguera pierde la visión central o sea el problema es que ¿qué le hace? le quita al paciente mayor lo que hacen ver televisión le juegan a los naipe no lo pueden ver ver televisión o sea le quitan se amargan o sea baja su estado de autoestima porque pierden su calidad de vida bien hoy gracias a Dios con estas drogas a ver no se cura pero hemos frenado el daño macular les tiramos el tiempo para que no pierdan esa visión y con lo que vos me preguntabas si están en San Juan todas esas drogas gracias a Dios hasta PAMI y algunas obras sociales cubren estas nuevas drogas un porcentaje nuevo no hay nuevas drogas que salen muy trócalo pero si en San Juan en cualquier oftalmólogo retinólogo pueden acceder a esta medicación ¿podría llegar a ser trasplante? no, no la retina hasta el día de hoy no se trasplanta es tejido nervioso se han hecho pruebas pero no se puede trasplantar ¿el trasplante es de córnea? de retina la córnea sí la córnea se trasplanta que es la parte anterior del ojo y eso sí se hace en San Juan perfectamente bien Pablo recién decía algo Juanca que yo lo comparto que es lindo ver a un oftalmólogo usando anteojos sí aparte que cuando es parte de la personalidad de uno cuesta mucho sacárselo ¿no? sí, sí yo estoy esperando como siempre digo tener catarata para que me operen hay que tener catarata para que uno lo opere mejor postergarlo no, no a ver si uno ve con lente no hace falta pero ahora si yo apresar los lentes no puedo hacer una vida normal o sea hoy la catarata se opera cuando el paciente no puede hacer su vida normal no puedo sacar el carnet conductor no puedo andar tranquilo dando los tropezones no, hay que operarse si yo paso de luz oscuridad y no veo me tengo que operar pero hay mucha gente por cuestión estética que quiere por la cuestión de miopía que no quiere utilizar anteojos y quiere operarse ahí nomás con la operación láser eso es distinto a ver la operación láser se opera miopía lastimativa y hipermetropía en pacientes de los 25 24 años cuando deja de crecer hasta los 30 35 años porque si no se puede tocar los cristalinos bien la catarata empieza de los 50 en adelante empieza a pacificarse y depende mucho de la genética y del metabolismo los diabéticos cuando suben o bajen azúcar van a tener más catarata que otros pacientes o aquel que tuvo un papá con catarata joven y va a tener catarata por la genética pero la operación no es para todos no es para todos depende de la curvatura corneal y el espesor corneal a quienes podemos operar hay muchos casos en San Juan de diabéticos que han quedado ciegos o son pocos bueno muy buena pregunta por desgracia el flagelo mayor creo que de ceguera es la diabetes porque es una enfermedad no es mala como decía mi tío es maldita porque hoy me duele la rodilla y no corro hoy tengo fiebre y me meto a la cama pero la diabetes no se siente el paciente puede estar con el azúcar alto y no se cuida entonces el control diabético es muy importante si el daño diabético daña irreversiblemente la retina para tener en cuenta ¿no? si lo que pasa es que se subestima muchas veces se subestima vos lo has dicho creo que se subestima el paciente diabético tiene que estar muy bien controlado para que no se daña la retina bueno hay dos hechos que seguramente van a tener grandísima influencia en el mundo deportivo uno de ellos son las apuestas deportivas el otro hecho es la posibilidad de transformar un club en una sociedad anónima deportiva pues se ha publicado en el boletín oficial en donde no habla de fútbol pero si de que las asociaciones civiles puedan transformarse en sociedades anónimas falta todavía entre otras cuestiones porque hoy la dirigencia de la AFA está totalmente en contra de esa posibilidad Alfredo Derito ¿cómo ves esto? bueno lo que ha salido hoy efectivamente como bien dice Juanca es una resolución de la Inspección de Justicia que es personalidad jurídica que rige el control jurídico de las instituciones de las instituciones civiles en ese caso de los clubes instándolas a que se transformen en sociedades anónimas que dejen de ser sociedades civiles que los clubes dejen de ser sociedades civiles y pasen a ser sociedades anónimas en realidad es una resolución yo la estuve leyendo que no que se ampara obviamente se funda en el DNU en el DNU que ya estableció y que está vigente el DNU del mes de diciembre de este gobierno en el cual establece ya la existencia de la sociedad anónima deportiva de todos modos este tema es un tema que tiene que ser reglamentado porque en realidad las sociedades anónimas deportivas en el mundo tienen matices tienen variantes cuando hablamos de sociedades anónimas deportivas nosotros como cualquier sociedad anónima se supone que hay porcentajes accionarios de distintos actores entonces que sucede en algunos países inclusive se está respetando la presencia de los socios como accionistas dentro de la institución y la otra parte un porcentaje mayoritario en muchos de los casos por supuesto la parte privada como quien dice accionistas privados hoy Julio Rivarón el ministro de justicia dio cinco ejemplos de clubes como que era importante sociedad anónima de los cinco ejemplos se equivocó en tres porque habló de Real Madrid y de Barcelona que no son sociedades anónimas y habló de Bayern Munich que es una sociedad anónima del 25% el 75% no puede ser sociedad anónima es lo que estoy diciendo Juanca en Alemania establece la presencia de capital privado pero minoritariamente que es el caso que estamos hablando ¿cierto? esto de Barcelona y Real Madrid poner como ejemplo justamente el equipo más ganador de la historia futbolística la entidad más poderosa del mundo futbolístico como Q que es Real Madrid realmente es una falacia politizar este tema no sirve ojo no quiere decir que Real Madrid no sea el club más capitalista que hay por supuesto pero eso no quiere decir que vos estés diciendo que es izquierdista o es ideas socialistas los que no son privatizados como se está diciendo el presidente dice no porque este socialismo de los clubes empobrecidos con el socialismo con el izquierdismo no ideologicen esto no lo politicen de esa manera yo creo que el tema de la sociedad anónima deportiva va a tener un debate lamentablemente va a ser un debate bastante duro creo porque no va a poder el Estado Nacional por más que quiera imponer como con una ley que los clubes sean sociedades anónimas eso no va a poder ser no va a ser porque evidentemente hay una reacción de en general de todos los actores de las sociedades deportivas de los clubes deportivos que rechazan esa forma de esa forma societaria lo cual no quiere decir que esto no se dice porque los estatutos y reglamentos de AFA allá ustedes recuerdan cuando Racing estuvo a punto de ir a la quiebra con la niña allá por al principio de este siglo el año 2002 2003 se buscó una figura que establece el gerenciamiento privado de una institución que no es la privatización del club ni es una sociedad anónima hay clubes hoy en la Argentina casos de talleres de Córdoba casos defensa y justicia casos riestra que están gerenciados tienen gerenciamiento privado con una figura que no elimina que es un club el club una sociedad civil con los dueños son los socios de esa institución pero tienen un gerenciador privado con el cual han hecho un acuerdo un contrato de gerenciamiento que se encarga en las condiciones que establezca en el club que acuerda en ambas partes con beneficio para ese gerenciador por supuesto por lo general los beneficios son jugadores jugadores que luego son vendidos comercializados vendidos a otro lugar pero no es una figura que se asimile a lo que se pretende que el club tenga que ser obligatoriamente una entidad privada porque además nosotros no tenemos que perder de vista que las instituciones son formadores de los jugadores son los chicos son formados por estos clubes son canteras del fútbol el fútbol argentino se nutre y provee jugadores del nivel que tenemos justamente provenientes de esas canteras que hacen los clubes y yo tengo muchas dudas de que realmente una sociedad anónima deportiva totalmente en una institución vaya a tener un aporte una dedicación a los menores a las inferiores a los clubes fundadores Juan Carlos al principio que eran los dos temas que se hablaban sociedad anónima y juego bueno la segunda parte del juego es muy grave tanto más grave que esto lo curioso del caso es que todas las empresas de juego hoy publicitan en los clubes en la asociación de fútbol argentino el torneo está publicitado y en los programas deportivos también los programas deportivos y los clubes la camiseta de los clubes de los clubes de boca de racing pero además Alfredo esto lo maneja el juego una empresa extranjera asociada con una empresa argentina que siempre está ligada a la política ahí están los señores es muy grave es muy grave lo que puede llegar a pasar y ojo que ya está pasando porque no se difunde mucho los casos de protagonistas del juego llámese jugadores que han sido descubiertos que han sido inclusive sancionados ya pasó sancionados por haber influido con el es que se apuesta por cuántos córner va a haber o por un partido de a qué hora hace un gol me mostraron yo estaba conmigo viendo la final de América y me mostraron que lo que más pagó es que apostaron que no empezaba el partido a las 9 de la noche yo no puedo creer que apostaron por eso y ganaron y conocían el medio seguramente los que apostaron conocían el medio sabían que iba a haber algún lío como el que hubo bueno el panorama no es bueno no yo creo que lamentablemente en el tema del juego que estuvo muchos años frenado en esto tenemos que ser realistas muchos años los dirigentes de fútbol no quisieron no querían que entrara el fútbol y el juego en el fútbol y se apostaba clandestinamente por supuesto como era antes otros juegos también que después se negociaron de 10 años apostando la merienda escolar ahora se aportan las dos cosas clandestino y oficial tenemos por lo menos como media ocena o 10 empresas que publicitan inclusive en todos los medios del juego y están apostando aportando a camisetas a torneos yo creo que es grave cuando la política se mete en cosas como esta si no se no hay reacción pero creo que con el hincha va a haber reacción porque no es lo mismo clubes que tienen cuantos bocas river tienen 200 mil 300 mil socios codere y berthson codere una empresa española de bingos y de juegos pero que pasa yo mañana soy anónimo digo compro trinidad tiene dos canchas y lo transformo en edificio y vacío el club y voy a jugar y se quedan 3000 chicos sin lugar de entrenar por supuesto lo que estamos diciendo es complicado es complicado es complicado es complicado y va a venir una discusión yo creo importante ya hay un enfrentamiento entre la AFA y sus dirigentes vamos a corte porque si no hay tiempo para el próximo tema son 14 años de la ley de matrimonio igualitario en todo el país sentamos a los invitados de este bloque si nos acompañan Karen Serra y Brenda Lara como andan hace 4 años se casaron dentro de lo que es la ley que se han cumplido 14 años de la ley de matrimonio igualitario claro fue sancionada en el 2010 160 parejas tenemos en la provincia de San Juan en San Juan son 167 parejas las que se han unido y hay mayoría de mujeres más que de hombres el tema es bueno un testimonio que es lo que queríamos charlar con ustedes como se decidieron como lo tomó la sociedad como ha sido estos años primero que nada para nosotros es un orgullo cuando nosotros nos casamos yo le pedí matrimonio a ella bastante normal en el registro muy bien también muy bien atendidas no tuvimos inconveniente de hecho nos sentimos muy muy cómodas que pensamos que iba a ser diferente porque la verdad que la sociedad todavía sigue siendo un poco tiene muchos prejuicios exactamente de hecho nos pasa hasta el día de hoy que a veces salimos a pasear y la gente nos sigue mirando con no sé con mirando eso les dará con cara de vergüenza por si decirlo exactamente pero porque somos dos mujeres y pero ¿qué tienen más naturalizado? ¿las parejas entre hombres o las parejas yo creo que ambas pero tienen un prejuicio más por las parejas de no no de mujer de hombre me parece sí 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 pero creo que hoy en día ya es normal esto pero ha cambiado mucho sobre todo a nivel familiar sí porque digamos la misma situación ustedes planteando no hay que hacer sino que iban a convivir quizás hace 30 años hubiese sido que muchos familiares no le hablaran más sí en lo personal a nosotros con la familia costó al principio pero hoy en día normal normal nos quieren muchísimo de hecho yo tengo familia abuelos grandes y ellos como normal pero explíquenos un poquito para que todos podamos entender y que comprenden porque también la sociedad parte de que no tiene suficiente información ustedes se consideraron siempre distintos y en algún momento se encontraron y dijeron se enamoraron o como fue yo hablo por mí nunca me sentí distinta a nada siempre lo tomé bien normal siempre demostré quién quién soy por ahí la gente siempre me pregunta que por el tema de tener el pelo corto de vestirme como hombre me dicen que soy un hombre más pero yo sigo siendo una mujer me gusta como me he visto creo que la ropa no define a la persona pero bien y esto estos tiempos que han pasado juntos juntas qué experiencia han recogido supongamos piensan mañana tener un chico no tenerlo adoptarlo tenerlo una de ustedes sí eso está hablado y nos gustaría formar una familia obviamente sí de nosotras y alguien que tendrá que aportar me imagino en otra parte sí pero sí está charlado tenemos planes a futuro una familia de hecho ahora actualmente convivimos ya hace varios años así que sí ¿por qué decidieron casarse? porque convivían al casarse o ella era de parte de las dos era un sueño al principio yo le trajo siempre indirecto a ella porque no estaba segura si ella iba a acceder pero es un sueño que ambos queríamos avanzar o sea constituirse exactamente hay cuestiones que es decir matrimonio si bien se llama matrimonio igualitario es matrimonio en todo sentido en el que por ejemplo pueden acceder a la obra social si tienen una con otra obra social exactamente en caso de algún momento pensión o jubilación si son los mismos derechos que cualquier matrimonio exactamente sí ¿eso influyó también? en la decisión de casarse no no pero ¿alguna de ustedes tenía un trabajo estable? sí ambas tenemos un trabajo estable de hecho las dos trabajaban tenían las dos obras especial a veces es un tema importante bueno ¿cómo se fue o sea la familia cuando ustedes comunicaron esto que le dijeron o todavía sienten la mirada del otro que las va limitando? no la verdad que cuando lo conversamos se pusieron felices mi familia porque un gran avance para nosotros así que actualmente hay algunas figuras muy mediáticas que están hablando abiertamente del tema y eso tal vez haya contribuido mucho en el país hay más de 10.000 familias ya constituidas de este tipo pero igual que hay familias que pasan por las mismas alternativas que cualquier otra familia se enamoran se casan se separan igual que cualquier otro puede pasar como cualquiera tendrán sus agarradas también sí como toda pareja y como toda convivencia también que a veces es fácil pero pasamos creo que lo más complicado fue la pandemia y lo supimos pasar bien ya estábamos en conviven si eso ya estábamos en conviven sí y la pandemia ha separado muchas parejas pero nosotras en pie todavía bueno dicen que hay que pasar los primeros siete años ¿no? ya llevan cuatro ya llevan cuatro el caso por ejemplo de Novarecio que habla permanentemente de este tema es una figura que va siendo que sea medianamente comprendido por otros sectores de la sociedad sí dentro de de los debates que se dieron hace 14 años cuando los ven hoy ¿qué piensan de esos debates? los debates eran más que todo de que si era así o no el matrimonio igualitario tenía que ver con otro tipo de cuestiones ¿cómo lo ven hoy esos debates? no lo veo bien es que era demasiado chica en ese entonces cuando sea pero bien este no no olvidemos que uno de los que tuvo mucho protagonismo en esto fue el papa el actual papa Bergoglio que él tomó partido abiertamente en contra de un matrimonio igualitario no en contra de la convivencia eso está todo el mundo de acuerdo sino que fuera consagrado como matrimonio ¿no? usted no sé si eso los alejó de la de la religión católica o no no para nada siguen estando sí exactamente bueno o sea no han tenido muchas o se lo han tomado también por la edad quizá les ha tocado que tienen una evolución en el tiempo ¿no? la primera parte de una sociedad más dura creo que gente más grande lo ha sufrido más pero yo la verdad que respecto a lo que se dice sobre el matrimonio me da igual o sea yo lo vivo como como todas las personas lo viven igual bueno yo quería destacar primero la valentía de ustedes de afrontarlo abiertamente porque tenían ustedes mismos temores de cómo se iba a ver esto si había otra gente que quería venir y hablar Patricia se encargó de buscarla y había otra gente que sí que estaba sí exactamente estaba Gabriel que es familiar me acabo de decir de ellas también así que era una pareja de hombres que se casaron hace un año así que también hay muchas parejas en la provincia algunas se han separado también que lo tenemos que decir como las parejas heterosexuales es así bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.